Señoras y señores, Shakira, adelante. No me levanto ni pa' comer ni pa' hacer caja. Cuánta presión que siente el entrenador Vicente. Más vale que ganen con un poco de suerte. Olvidamos que estamos en una crisis fuerte. Ay, mira, mira, marca, marca, me anima a todos menos yo que soy algo asmática. Ay, mira, mira, marca, marca, me anima a todos menos yo que soy algo asmática. Ay, mira, mira, marca, marca, me anima a todos menos yo que soy algo asmática. Ay, mira, mira, maravilla, maravilla. Por favor.